En 1998, Rod Koblin conoció a Shelly Daniszewski en un evento de solteros judío. Shelly era 11 años mayor que él y tenía mucho éxito en el mundo empresarial, trabajando como administradora de patrimonio para Merrill Lynch. Rod trabajaba como corredor de bolsa y era un jugador profesional de backgammon. Los dos se llevaron tan bien que casi se fugaron la misma noche que se conocieron hasta que la hermana de Shelly la convenció de que no lo hiciera. Se casarían seis meses después y empezaron a tener problemas de inmediato. Rod se mudó al costoso apartamento de Shelly en el Upper West Side de Nueva York, donde comenzó a vivir y a tratarse a sí mismo como un rey. Rod era perezoso y desmotivado, lo opuesto a su nueva esposa. Estaba obsesionado con el backgammon y a menudo perdía dinero en los juegos. La pareja decidió tener hijos, ya que Shelly tenía la esperanza de que los niños hicieran crecer a Rod. Después de unos años de matrimonio, Shelly dio luz a su hija Anna. Luego quedó embarazada de gemelos, pero desafortunadamente tuvo un aborto espontáneo. La pareja tendría otro hijo, su hijo Miles. Shelly había recibido un óvulo de donante para concebir a Miles y Rod se burlaba de ella diciendo que no era su hijo biológico. En ese momento, Rod realmente disfrutaba del estilo de vida que le brindaba a su esposa. Se acercó a Shelly con la propuesta de un matrimonio abierto. Ella rechazó con vehemencia la invitación. Frecuentaba J-Date, un sitio web de citas para solteros judíos, y comenzó a salir con otras mujeres. Cuando Shelly expresó su disgusto, se encontró con el horrible temperamento de Rod y sus drásticos cambios de humor. Sus responsabilidades familiares no le impidieron seguir de juerga o perseguir sus otros intereses. Rod tuvo aún más tiempo libre cuando fue despedido de su puesto de corredor de bolsa. Esto le permitió dominar el tecondo y perder toneladas de dinero en el backgammon. Shelly estaba harta de su descarada falta de respeto hacia ella y sus hijos. Una noche, Rod llegó a casa oliendo al perfume de otra mujer y lo echaron de su casa. Aunque separados en su relación, se mantuvieron muy cerca el uno del otro. A Rod se le permitió vivir en un apartamento propiedad de Shelly ubicado al final del pasillo. La idea era que sería mejor para los niños si él estuviera cerca para que Rod tuviera un lugar gratuito para él solo. La separación le demostró a Shelly que su intuición sobre Rod era correcta, por lo que le entregó los papeles del divorcio. Lo que siguió fue un hombre desesperado por continuar con su privilegiada y tranquila vida. Ningún plan era demasiado sádico en la mente de Rod, quería los millones de Shelly. Se esperaba una amarga y polémica batalla por la custodia, pero Shelly no pudo predecir el comportamiento de Rod. Hizo instalar nuevas cerraduras y consiguió una orden de protección contra su ex marido que la había estrangulado. Durante este tiempo, trató de hacer que Shelly fuera despedida de su trabajo y vaciar sus cuentas bancarias. Un juez le ordenó que dejara de jugar al backgammon porque estaba perdiendo demasiado dinero. Luego se le ocurrió una idea para intentar ganar la custodia. Según un artículo del New York Post del 10 de abril del 2019, Rod llevó a Miles al hospital y lo entrenó para que dijera que había sido agredido sexualmente por su madre. Cuando ese plan no funcionó, recurrió a amenazar con matar a su ex esposa. Fue entonces cuando ella lo eliminó oficialmente de su testamento y, en cambio, dejaría su patrimonio de 5 millones a sus hijos. Rod estaba lleno de rabia al ver que los millones de dólares se le escapaban. Comenzó a rastrear a Shelly dondequiera que fuera y pirateó su cuenta de correo electrónico. Luego, en las primeras horas de la mañana de la víspera del año nuevo de 2009, Rod irrumpió en el apartamento de Shelly donde la estranguló hasta la muerte. Metió su cuerpo en la bañera para que pareciera un accidente. Las cámaras de seguridad del edificio mostraron a Rod en el vestíbulo a las 4 a.m. Fue a una tienda y regresó con bocadillos, ofreciéndole al portero. El portero encontró a su extraño porque los dos rara vez hablaban, pero de repente estaban teniendo una interacción amistosa. Un artículo del New York Post del 13 de marzo de 2019 informa que Ana descubrió el cuerpo de su madre en el baño y le dijo a su padre que viniera. Una vez dentro, Rod actuó conmocionado y angustiado cuando llamó al 911. Le dio a Shelly RCP hasta que llegaron los médicos y la declararon muerta. La bañera estaba llena de sangre y su cuerpo estaba en el suelo envuelto en una manta. Una puerta de armario colgaba de su bisagra, dando la impresión de que ella la agarró mientras caía a la bañera. Rod le dijo a los paramédicos que la sacó de la bañera pero que su ropa estaba completamente seca. Los investigadores inicialmente pensaron que se trataba de un accidente, por lo que se limpiaron o contaminaron todas las pruebas. La familia de Shelly se sorprendió por la ineptitud y porque la policía ni siquiera consideró la posibilidad de asesinato. El médico forense dictaminó que la causa de la muerte era indeterminada y Shelly fue enterrada sin ningún cierre. Su familia nunca creyó que fuera un accidente y contrató a un investigador privado. El investigador vio que se habían quitado los tornillos de la puerta del armario. Sabía que su caída no podía haber provocado que le quitaran todos los tornillos. Alguien los quitó. La escena fue puesta en escena. Con esta información, la familia hizo que el cuerpo de Shelly fuera exhumado dos meses después de su muerte. Una autopsia mostró que su cuello estaba roto por estrangulamiento. Aunque el pensamiento predominante de todos, excepto de la familia de Coblin, era que Rod asesinó a Shelly, no había evidencia física. Tres años después de su muerte, Rod y los niños se mudaron a la casa de sus padres. Se convirtieron en los tutores legales de los niños y Rod sabía que ellos tenían la llave del dinero de Shelly. Su ira ahora se centró en sus padres. Lucharon constantemente con Rod, haciendo ejercicio físico en algunas ocasiones. Estar en la misma casa que su hijo les abrió los ojos a su codicia obsesiva. Los padres de Rod se enfrentaron a su hijo un día por robarle dinero a sus hijos. En una conversación grabada, le gritaron que se gastara el dinero que Shelly ganó con tanto esfuerzo desde el día en que la conoció. Sacaron que él solo trabajó durante 5 de los 12 años que estuvieron casados. Y aunque todavía no creían que Rod mató a Shelly, estaban del lado de su familia en cuanto a robarle el dinero. Sus padres también le revelaron a Ana que gastaron un millón de su propio dinero para mantenerla bajo su cuidado. Rod amenazó con mantener a sus hijos alejados de sus padres para siempre. Decidieron darle la vuelta a su hijo y lo echaron de la casa mientras los niños se quedaban. Rod vio a sus padres como el próximo obstáculo en su búsqueda de millones. Al tener la custodia de los niños, tenían el control del dinero. Ana se convirtió en la siguiente persona en la fila en ser reclutada involuntariamente por Rod para otro plan estúpido para hacerse con el dinero. Inspirado por Breaking Bad y Dexter, Rod quería que Ana envenenara el té de sus abuelos. Cuando eso no llegó a buen término, la involucró en otro complot. Rod quería secuestrar a Ana y llevarla a México, donde podría pagarle a alguien 10 mil dólares para casarse con ella y así emanciparla de sus abuelos. Su siguiente idea se relacionó con las elecciones presidenciales de 2012. Un artículo de New York Post del 5 de marzo de 2019 dice que Rod iba a ir de puerta en puerta en el vecindario de sus padres como activista del presidente Obama. Cuando llegaba a la casa de sus padres y su madre abría la puerta, él rápidamente la golpeaba en el cuello con un karate. Iba a disfrazarse de negro, yendo tan lejos como comprando un disfraz y maquillaje hasta que su novia lo convenció de que no lo hiciera. Su plan final para matar a sus padres iba a suceder durante el huracán Sandy. Mientras no había electricidad, Rod quería colarse por una ventana, matar a sus padres y luego incendiar la casa. Una vez, y afortunadamente para ellos, no cumplió. La exnovia de Rod le dijo a la policía sobre sus diversos planes relacionados con el asesinato de sus padres y su sospecha sobre su participación en la muerte de Shelley. En 2015 fue puesto bajo custodia. Mientras estaba en la cárcel, una cámara captó a Rod demostrando cómo sujetar adecuadamente a alguien a un compañero de prisión. El juicio comenzó en 2019, 10 años después de la muerte de Shelley. Sus abogados argumentaron que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio por una muerte accidental. Por el lado de la defensa, fue que casi no hubo evidencia física debido a la pésima investigación policial. Los fiscales pudieron presentar la abrumadora evidencia circunstancial contra Rod. Su argumento de culpabilidad se centró en que Shelley valía más de 5 millones en el momento de su muerte y en su constante deseo de obtenerlo. Después de las deliberaciones, el jurado encontró a Rod Coblin culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Y dime, ¿qué opinas acerca de esta historia? No olvides dejarme saber tu opinión acá abajo en los comentarios. También dejar tu like, suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Sin más me despido y hasta la próxima.